Música Y viden abogados, 25 años al servicio de las empresas y los emprendedores ilicitanos. Registramos y defendemos marcas, invenciones y diseños. Protegemos la reputación de las empresas. Analizamos la legalidad de las decisiones estratégicas. Luchamos contra el espionaje industrial. Y viden abogados, 25 años protegiendo el talento. Los profesionales de Galsan Consultores ayudamos a nuestros clientes a superar los desafíos cotidianos y a planificar el crecimiento futuro. Contamos con un equipo multidisciplinar en los ámbitos del derecho y la economía para cubrir todas las necesidades de la empresa. Aportamos soluciones eficaces a los clientes para facilitarles la gestión de sus empresas y el logro de sus objetivos. En Galsan Consultores te ayudamos a crecer. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Teleelch. Esta misma semana conocíamos que la empresa ilicitana PLD Space, ubicada, como saben, en el Parque Empresarial de Torrellano, recibía una ayuda económica de la Comisión Europea de casi 2 millones de euros para su proyecto de lanzadores espaciales. Esta empresa comenzó su andadura hace 6 años en la Universidad Miguel Hernández y al igual que PLD Space, muchas otras empresas están ahora mismo desarrollando sus proyectos en el Parque Científico de esta universidad. También hay otras empresas ilicitanas de conocido prestigio que han triunfado, que están ahora en lo más alto y que también nacieron en la UMH. Por eso, hoy aquí en el análisis hemos querido traer a cuatro personas, cuatro emprendedores, que están desarrollando sus ideas de negocio en la universidad y que posteriormente darán el salto, si no lo han hecho ya, a otros locales y otras ubicaciones para seguir poniéndolo en funcionamiento. Pues bien, hoy hablamos de emprendimiento, de cuáles son las dificultades para poner en marcha un negocio, qué tipo de ayudas conceden los bancos, si se presta o no dinero, cómo se consigue la financiación y, sobre todo, si son útiles las formaciones que se dan en las carreras, también los talleres que se organizan en diferentes instituciones y de todo esto vamos a hablar hoy aquí en el análisis. Y sin más, paso ya a presentarles a las personas con las que contamos en el día de hoy. En primer lugar, contamos con la presencia de Robert Vallejo. Robert es el gerente, el director de la empresa Royce Medical. Bienvenido, Robert. Muchas gracias. Buenas tardes. Junto a él nos acompaña también Ana Puertas. Ana, en este caso, es la directora de Disable Park, que es una empresa que ahora nos explicará para encontrar aparcamiento para personas con discapacidad. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. A mi izquierda, contamos con la presencia de Pedro Mas, de Hollow Systems. No sé si lo he dicho bien, Pedro. No, no, sí. Muy bien, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Y finalmente, al último lado de la mesa, contamos con Pablo Valero. Pablo es uno de los responsables de la empresa 3D Fills. Pablo, bienvenido. Sí, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues presentados ya los cuatro invitados que tenemos hoy. Sin más, empezamos, si quieres, Robert, contigo. Coméntanos un poco, para que los espectadores conozcan más a qué se dedica tu empresa, cuándo empezaste. Ilústranos. Bueno, Ruy Medical es una empresa que se dedica a fabricar productos de apoyo innovadores para personas mayores dependientes y discapacitados. Siempre apostando, ¿no?, por la innovación en todo lo que hacemos. Actualmente estamos desarrollando una silla de ruedas eléctrica que le hemos incorporado a un sistema de grúa, el cual permite realizar la transferencia de la persona dependiente desde la propia silla hasta cualquier superficie que se desee, como puede ser una cama, una camilla, el váter, etc. ¿Cuál es tu profesión? Ingeniero. Ingeniero industrial. Los ingenieros son, parece ser, ¿no?, por lo que los datos que tenemos y las empresas son los que más están despuntando. No, hay muchos perfiles. Por ejemplo, en todo lo que es la comunidad del parque científico hay perfiles de todo tipo. Pues vamos a ver si Ana, que también se dedica al área de las personas con discapacidad, en este caso para la búsqueda de aparcamientos, cosa que no es nada fácil, ni tampoco para las personas que no tienen discapacidad. Coméntanos, Ana, cómo surgió esa idea. Pues la idea surgió hace unos años de una vivencia. Yo tengo discapacidad y, bueno, pues fuimos a Alicante, no encontrábamos aparcamiento, nos encontramos con el problema de que todas estaban ocupadas, nadie sabía decirnos dónde había otra para poder aparcar. Entramos a un parking y ese parking no estaba adaptado, así que tuvimos que salir por la rampa de los coches, fue un desastre. Entonces, fue cuando ahí dijimos que por qué no crear una aplicación, que en este caso fue Disable Park, para ayudar a las personas con discapacidad y a sus acompañantes, que puedan localizar ese tipo de plazas y, además, en el caso de que no tengan un smartphone, también puedan hacerlo desde casa en Disable Park.com. Pues luego profundizaremos, Ana, en esa aplicación, cómo se utiliza y las personas a las que va dirigida. Vamos en este caso ahora con Pedro, Olux Systems. Coméntanos cuál es el objetivo de esta empresa y, sobre todo, a quién va a ayudar. Nuestra empresa lo que hace son hologramas. Lo que pasa es que los hologramas que hemos podido ver en las películas de la Guerra de las Galaxias, la Princesa Leia, etcétera, lo que pasa es que en vez de hacer hologramas de objeto, hacemos elementos ópticos que utilizan la holografía. Y sirve, sobre todo, para eficiencia energética. Lo que hacemos es descomponer la luz del sol y manipularla para utilizarla en ciertos fines para generar más energía. ¿Descomponer la luz del sol? Sí. ¿Eso es algo innovador o se ha hecho ya en otras ocasiones? Bueno, el ejemplo más claro es el arcoiris. Cuando pego lo del sol en arcoiris se ven los colores. Pues ese espectro electromagnético nosotros lo podemos, digamos, manipular a nuestro antojo para focalizarlo, redireccionarlo o utilizar la parte que nos interesa y la parte que no nos interesa, pues no utilizarla. Luego profundizaremos, Pedro, más en tu empresa, en este asunto. Pero en último lugar, Pablo, nos explicas en este caso tú, 3D Fields, a lo que te dedicáis y cuándo surgió vuestra empresa. Bueno, nuestra empresa surgió hace ya un par de años y principalmente a lo que nos dedicamos es al desarrollo, fabricación y venta de materiales para impresión 3D. Lo que buscamos es crear materiales nuevos que no se están utilizando ahora para que las industrias puedan empezar a aplicar la impresión 3D más en sus procesos, ya que les proporcionamos un material que está más acorde con lo que buscan que lo que había genéricamente cuando arrancó toda esta tecnología. Ahora, bueno, ya eso os parece el debate. Quiero que me expliquéis, a mí y sobre todo a los espectadores, cómo decidisteis dar el paso de poner en marcha esa empresa. No sé si alguno detectó una necesidad en concreto o es porque decíais, bueno, no encuentro trabajo de lo mío y de alguna forma tengo que salir. Contadme un poco cuál fue vuestra experiencia. La nuestra, por ejemplo, en particular, fue la experiencia que tuvimos los socios fundadores, cuando cuidamos de nuestros familiares con discapacidad, pues nos dimos cuenta que había muchas barreras y muchos impedimentos que nos impedían cuidar a nuestro familiar dependiente. Entonces, digamos que a partir de aquí empezamos a buscar soluciones nosotros mismos para poder realizar ese cuidado de una manera eficiente. En este caso, pretendíais resolver una necesidad de vuestros familiares y convertirlo en este caso en una idea de negocio. No sé si fue, Ana, tu caso. Sí, en nuestro caso fue igual, que fue cuando nos pasó el tema del parking. Y bueno, la verdad es que nosotros éramos tres estudiantes de Derecho, ADE, relaciones laborales, o sea, que decir, no teníamos nada así relacionado y dijimos, bueno, vamos a lanzarnos, vamos a intentarlo, y bueno, pues por lo menos hemos podido lanzar la aplicación y estar ahí. Y vosotros, Pablo, Pedro, ¿cómo decidiste empezar? ¿Detectasteis un problema como ellos y que podía ayudar a alguien o fue por...? En nuestro caso todo fue bastante natural, o sea, nunca nos habríamos imaginado montar una empresa, lo que pasa es que junto con mis socios siempre nos habíamos dedicado, nosotros somos ingenieros, a montar proyectos, a hacer historias, a montar máquinas, y cuando montamos una impresora para aplicarla a estos proyectos, digamos, ya más industriales, nos dimos cuenta de que eso, de que nos faltaban materiales. Entonces desarrollamos esos materiales para nosotros y nos dimos cuenta de que si a nosotros nos valían, podía ser una necesidad en la industria y ya todo surgió a raíz de esto. ¿Pedro? Lo mío fue por, cuando acabé la carrera de ingeniería, empecé a hacer el doctorado, y lo hice en el área de óptica de aquí en la Universidad Miguel Hernández, y a base de las investigaciones, de los frutos que sacamos, vimos las posibilidades de poder aplicarla en el mercado, que a pesar de que la lografía tiene muchos años, es bastante desconocida en el mercado. Entonces empezamos a ver las infinidad de aplicaciones que tiene el poder utilizar esta tecnología para muchas cosas. Entonces fue cuando nos decidimos, fruto de que un cliente nos pidió una necesidad, lanzar a la empresa y empezar a trabajar en ella. Los cuatro empezaste en la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué experiencia tenéis de esos primeros años de intentar buscar el camino? ¿Cómo lo hago? ¿A quién tengo que pedir ayuda? ¿Cómo lo vivisteis? En nuestro caso, bueno, no teníamos... Era cuando estaba el boom de los emprendedores, ¿no? Todavía no existían programas. Que luego hablaremos, por cierto, de esa especie de burbuja de emprendedores que llevamos muchos años hablando, que en realidad sois empresarios. Exactamente. Entonces, pues a través del observatorio ocupacional de la universidad, a través de los ayuntamientos, al final te presentan programas, vas a ellos, incubadoras, seis meses, te ayudan a desarrollar la idea. Es decir, no es necesario saber de negocios para poder lanzar algo. Simplemente es preguntar y ver. Nosotros como empezamos un pelín más tarde, sí que es verdad que ya entramos directamente... directamente se nos ocurrió la idea de la empresa y directamente entramos a la maratón. Entonces, digamos que fue todo mucho más suave y llevamos muy guiados por todo el programa de la maratón y ya salimos y montábamos la empresa. Para la gente que no sepa lo que es la maratón, además de que hay mucha gente que pueda participar en ellas, pero no es una maratón de correr, es una maratón en el que las empresas, en este caso organizado por la Universidad Miguel Hernández, participan en un concurso de ideas, de proyectos, y no sé por qué edición irán ya, pero bueno, son varios años de esa maratón de creación de empresas y en vuestro caso sí que os apuntasteis. Sí, nos apuntamos, ganábamos además, entonces ya eso fue el impulso que nos faltaba para lanzarnos a montar la empresa. Porque además hay una aportación económica y te ayudan a... ¿Cómo funciona? Sí, bueno, te dan el premio en metálico si ganas y luego aparte cuentas con toda la ayuda de la gente que trabaja allí en la universidad para lanzar la empresa y montarla. A ver, la universidad la tiene montado para, sobre todo, en nuestro caso, por ejemplo, hacer un spin-off de la universidad es mucha tecnología que se queda en el laboratorio, poder aplicarla al mercado. Entonces, lo que te hace la maratón o el sprint, que es la versión intensiva en verano, lo que te hacen es, más o menos, la idea que tú tienes, le intentan dar forma. Intentan ayudarte también porque tienes que hacer un plan de negocio, como buscar inversores, que analices tu propia idea para sacar ventajas, inconvenientes, que vayas perfilando un poquito el producto y entonces te van, digamos, ayudando en la parte de negocio que a ti se te puede escapar para que se encamine un poquito más a lo que es una empresa. Todo el mundo sabe que el camino de los emprendedores no es nada fácil. Los cuatro, imagino, coincidiréis en esto. ¿Recordáis cuáles fueron las dificultades, insisto, que tuvisteis al principio para decir, venga, pues doy el paso? Porque no es tan sencillo. Es decir, puedes tener una idea, pero a veces no das el paso por miedo a qué va a pasar o quién me va a dejar esa primera inversión inicial. ¿Cómo lo invisteis? Bueno, en nuestro caso, nosotros, una vez teníamos el diseño, pues decidimos presentarnos al sprint de creación de empresas porque cada vez que lo enseñábamos, cada vez que salíamos a la calle a enseñar lo que habíamos hecho, pues gustaba, ¿no? Y cada vez nos daba mejor feedback. Cuando empezamos en el sprint, pues, bueno, ganamos el premio y ya empezamos, digamos, nuestra andadura. Y al principio es difícil el tema de la financiación. La financiación y la inversión, aunque en los primeros pasos, pues, te presentas a concurso, ¿no? Te van dando dotaciones económicas, pero el dar ese siguiente paso, buscar una financiación más grande, es complicado y a nosotros nos costó. ¿Lo decidís? Sí. Pues yo no. En tu caso no, por la de la maratón, ¿no? No, y aparte es que nosotros, supongo que tuvimos mucha suerte, pero antes de salir a buscar inversores ya los teníamos, ya vinieron un poco a buscarnos, entonces... Eso facilita las cosas. Sí, esa parte de dificultad no la hemos tenido, pero es la suerte que tuvimos en aquel momento. Ana sí que ha tenido esas dificultades. Sí, por ejemplo, yo, bueno, nosotros somos emprendedores sociales y siempre el emprendimiento social tiene el doble de dificultad para poder encontrar financiación. Nosotros, cuando empezamos, fuimos a uno de los mayores inversores, le contamos la idea y dijo, me gusta mucho, pero yo mi dinero no lo invierto en emprendimientos sociales y eso lo vais a encontrar siempre. O sea, que por la parte privada es o donaciones o no hay nada, porque es muy complicado. La gente piensa que un emprendimiento social es ayudar o no ganar dinero, pero, bueno, por ejemplo, en nuestro caso generamos publicidad, en su caso es realizar una silla de ruedas, por ejemplo, que te ayude a levantarte de la cama o entrar al baño. Entonces, no es simplemente una ayuda, sí, pero también puedes... Sí, nosotros estamos buscando financiación también y cuesta mucho, porque al principio la gente, los inversores, al fin y al cabo quieren un negocio. Entonces invierten para tener un retorno de la inversión. Y claro, al principio, supongo que lo que nos pasa a todos nosotros es que la idea está muy inicial y entonces para que tenga retorno pues cuesta un poquito. Entonces, por poner un símil, nosotros hacemos un equipo de fútbol y nos saltamos la pretemporada, directamente te ponen a competir. Hasta que ganas partidos, pues hay que tener un poco de paciencia. Y entonces en esas primeras etapas te cuesta conseguir financiación, porque la gente no apuesta mucho por el proyecto, no cree, tienes que convencerle, luego te van sacando pegas y poco a poco de lidiar con estas cosas pues vas mejorando tu idea de negocio. Y Pablo, en vuestro caso, ¿cómo conseguisteis que esos inversores confiaran en vosotros? Bueno, al final nos conocieron ahí en la maratón de creación de empresas, vinieron a hablar con nosotros. Son empresas también que están relacionadas con el sector, porque lo que nosotros hacemos es todo tema de polímeros. Entonces las empresas ya estaban ahí y ellos lo veían como el paso que darían sus negocios también, meterse en este mundo. Era útil para ellos también. Claro, entonces se creó una sinergia muy buena en la que todos salieron ganando. Nosotros podíamos seguir con nuestro proyecto y ellos tenían esa parte de futuro que le proporcionábamos nosotros. Y con respecto a lo que decía Ana, de que muchas personas pueden tener la creencia de que si es un proyecto de emprendimiento social no vas a triunfar o no vas a conseguir ganar dinero. ¿Hay muchos prejuicios en el mundo empresarial según qué proyectos? ¿Qué pensáis? Sí, hay muchos. Hay muchos que la gente piensa que no vas a salir adelante y a lo mejor con una primera idea no sales, pero bueno, siempre aprendes de los errores y al final puedes sacar otra cosa que seguro que revoluciona el mercado o cualquier otra cosa. El riesgo. Muchos inversores quieren que tú le reduzcas el riesgo, ¿no? No quieren arriesgarse a invertir porque no estás facturando. Entonces siempre te exigen una facturación recurrente, aunque sea pequeña, pero que la tengas ya. Por tanto, una parte se basa un poco en la confianza, pero la otra en realmente que hay un proyecto ya hecho y que puedan ellos ver que hay rentabilidad. Al final es que la mentalidad, supongo que la mentalidad de los inversores está cambiando ya, pero no puedes ir a buscar empresas de reciente creación o proyectos tan pequeños y ir ya con la línea roja de buscar una cosa sólida porque no la vas a encontrar. Bueno, bajo mi punto de vista es como a lo mejor querer contratar a un profesional muy experto e ir a la bolsa de trabajo de la universidad. Si eres un experto te toca pagar un experto. Entonces, a nosotros en cierta forma, por lo menos lo que yo he detectado, es que se nos piden resultados ya de empresa, pero quieren invertir cantidad de no de empresa, sino poquito para conseguir retorno. Entonces, nosotros ahora mismo no estamos capacitados para devolver el tipo de empresa, pero es que si nosotros tuviéramos un retorno y tuviéramos facturación, quizá no necesitaríamos inversión. Entonces, hay, bajo mi punto de vista, un pequeño lapsus entre lo que es la inversión, el arriesgar, el hacer un emprender o un startup o decidir apostar con respecto a la inversión. Para mí están las posiciones un poquito alejadas, más de los que debería estar, bajo mi punto de vista. Y, por ejemplo, no sé si alguno habéis recurrido a los bancos para que os hagan un préstamo o solamente ha sido a través de inversores. En principio, nosotros fue a través de concursos, a través de nuestro propio dinero y de las donaciones que hacían las empresas. A ver, nosotros, y el tema de bancos, no, porque en principio, como lo hemos planteado, nosotros estamos facturando, pero poco. Tú no te puedes meter en un préstamo a devolver si todavía no tienes muy claro cuánto vas a facturar. Entonces, el tema de préstamos no es el momento. No es lo habitual, ¿no? Una persona que vaya a emprender pida una gran cantidad de dinero a un banco, ¿no? Nosotros, bueno, logramos financiación con ENISA. ENISA es la entidad nacional de innovación. Entonces, el modo de financiación de ellos son préstamos participativos, pero con muy buenas condiciones. Te dan carencia, nosotros tenemos carencia, cuatro o cinco años, y a partir de ahí es cuando empiezas a devolver esa financiación, ¿no? Entonces, digamos que ejerce un poco como de banco, ¿no? Pero para proyectos que están apenas iniciando. Comentaba al inicio del programa el caso de PLD Space, que, como digo, iniciaron su andadura hace seis años y ahora han llegado hasta el parque empresarial de Torrellano. ¿Tenéis esa aspiración de que vuestra empresa pueda crecer hasta tal punto? ¿O eso está destinado solo a unas pocas que tengan unos proyectos demasiado, muy, muy ambiciosos? No sé cuál es vuestro nivel de ambición, también os pregunto. A ver, si no puedes plantearte esto sin tener ambición de crear una empresa grande y un día llegar a ser una gran empresa. Si estás pensando en pequeño, al final siempre te quedas en pequeño. Mejor pensar en grande, aunque luego no llegue o llegue, pero tienes que mirar lejos, sino al final es imposible. Entiendo que los cuatro estáis pensando en grande. ¿Cuáles son los retos más inmediatos? ¿Los que primero habéis superado y luego los retos que tenéis en los próximos meses? Pues nosotros por ahora es seguir evolucionando productos, que es lo que te hace que te vengan inversores, que empiezas a vender. Sobre todo tener un retorno rápido, porque todo es ahora con recursos propios, amigos, familiares, que te apoyan con dinero y claro, esos son recursos limitados. Y a pesar de que tengas mucho potencial, pues el tiempo, hay que pagar facturas y cosas. Entonces, obtienes un retorno rápido o puedes morir antes de... Bueno, nosotros, de hecho el otro día, me encontré con Pablo en los pasillos y lo estuvimos comentando que llevamos, estuvimos todo el 2015, 2016 desarrollando. Es un producto complejo, es un producto que tiene que cumplir mucha normativa, está muy regulado por las autoridades sanitarias, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Entonces nos hemos pasado con normativa en mano y con diseño de ingeniería, pues optimizando todo lo que es el producto. Y luego un año certificando, ¿no? Digamos que ese ha sido el principal escollo que hemos tenido. Toda la burocracia que hay de por medio. El próximo paso ahora mismo es ya empezar con la producción y la comercialización. Creo que ya hemos superado este paso anterior y esperamos ya este año salir a mercado. Ana, en tu caso, ¿cuáles son los retos superados y los que te marcas en los próximos meses? Pues nosotros, por ejemplo, empezamos con dos o tres ciudades en el mapa, ahora ya son 35.000 plazas ya ubicadas, no solamente en España, sino también en varias ciudades en el extranjero. Y nuestro próximo reto es que las empresas colaboren con nosotros, apadrinen esas plazas, es decir, que le pongan publicidad. Y, bueno, hemos llegado a acuerdos con empresas para poder sensorizar las plazas y poder informar también a los usuarios si esas plazas están libres o ocupadas. Una cuestión importante que quiero que me comentéis los cuatro es el tema de la competencia. No sé si en vuestros sectores ya había algo, ya existe algo que se estaba haciendo y vosotros intentáis tener ese hueco en el mercado o es algo realmente innovador. No sé si lo del proyecto de Pedro es más innovador que el resto. Ana, tampoco me suena que haya nada por el estilo. Comentarnos en este caso, ¿cuál es vuestra competencia si la tenéis? Nosotros, en nuestro caso, competencia directa no hay. Lo que hacen en los hologramas ahora, sobre todo lo que están haciendo para dispositivos de display, como las Google Classes, dispositivos que te mandan la información y con el holograma tú lo estás viendo e interactúas con el helado aumentada con respecto al mundo. Entonces, sobre todo los japoneses están muy centrados en eso y la óptica holográfica estaba centrada también en óptica para el espacio, para mandar óptica a los satélites y a los telescopios espaciales. Entonces, digamos, en el sector energético no hay mucha. Hay un par de compañías, pero no hay mucha. Eso entiendo que es una ventaja competitiva para vosotros. Sí. Bueno, nosotros también es una cosa relativamente nueva. Entonces, lo que son fabricantes de materiales hay pocos, o en España hay pocos, pero sí que es verdad que existe alguno. Lo que pasa es que nosotros intentamos también afrontarlo desde un punto de vista distinto, más centrado en el mundo industrial y para aplicaciones más potentes que no en materiales más sencillos y aplicaciones domésticas. ¿Cuál sería en vuestro caso, Pablo, el factor diferencial con el que podríais diferenciar? En nuestro caso, yo creo que es la capacidad de innovación y de creación de materiales. Tanto gracias a estas empresas que están con nosotros, porque no solo son los recursos económicos que nos han brindado, sino también el acceso a todas las infraestructuras, a toda su capacidad de compra. Entonces, gracias a eso, somos capaces de poder sacar materiales muy distintos a lo que están haciendo otras empresas en este momento. Nosotros no tenemos competencia directa a nivel de producto. Nosotros, te comenté al principio, desarrollamos una silla de ruedas eléctricas con una grúa incorporada. Entonces, están por un lado las sillas y por el otro lado las grúas, pero no hay ningún producto que une estas funcionalidades actualmente en el mercado. ¿Y hay mercado para ese producto? Sí, hay mercado. La verdad es que hemos tenido muy buena acogida, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En Alemania, en Estados Unidos, tenemos peticiones de muchos países y, bueno, sí que tenemos una demanda del producto. ¿Y en tu caso, Ana? En nuestro caso, sí que tenían los ayuntamientos, algunos, la información en las páginas, pero era muy complicado llegar hasta ellas, pero tampoco estaban todas englobadas. Entonces, en nuestro caso, lo que hacíamos es dar esa información desde el móvil de todas las ciudades de España. O sea, que es facilitar también al viajero que vaya a ir, por ejemplo, a Madrid, pues ya puede saber dónde, qué hotel coger y todo. ¿Y tenéis forma, imagino que sí, de saber los usuarios qué mensualmente? Sí, tenemos una media de 10.000 usuarios. ¿10.000 usuarios al mes? No, que les gustan la aplicación. Ah, que usan la aplicación. Sí. No está nada mal tampoco. No, no, está bien. Y con respecto, por ejemplo, comentaba antes el tema de la burbuja del emprendimiento. Pues llevamos muchos años hablando del emprendimiento como algo innovador y realmente es gente joven que empezáis a montar vuestros proyectos de negocio. ¿Qué pensáis sobre esta burbuja que se ha creado en el que parece que la solución a todos los problemas económicos o de desempleo sea emprender? ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con eso? Yo creo que sí que hay una burbuja de emprendimiento desde hace bastante tiempo y se anima a todo el mundo a emprender como si fuera la solución total a la crisis, al paro. Y al final, a ver, cada persona puede hacer distintas cosas y estar preparado para ciertos aspectos en la vida. No puede lanzar a todo el mundo a emprender cuando puede ser que ni todo el mundo tenga una idea ni esté capacitado y luego la gente se lo toma muy mal. Hay gente que arriesga mucho y pierde mucho dinero en emprender cuando realmente no era lo suyo o la idea no estaba evidentemente madura. Ni que la pasión tampoco. Hay gente que a lo mejor emprende solamente por necesidad. Y no por pasión, que sería lo ideal. Es lo ideal, porque la pasión es lo que te lleva a superar obstáculos, a ser constante y disciplinado, porque obviamente te vas encontrando con muchos obstáculos en el camino y tienes que sacar fuerzas de donde sea para superar. Yo creo que hay una burbuja porque la necesidad, en estos tiempos de crisis ha habido mucho paro, la gente tiene que buscarse el pan. Y entonces han visto con los ejemplos de Google, con los ejemplos de Facebook, de a lo mejor tener la idea fantástica y ganar mucho dinero. Y entonces pues mucha gente se lanza, pero... No es tan fácil. No, no es tan fácil. Y sobre todo hay gente también que se lanza a lo mejor, pues yo tengo un trabajo y en mi tiempo libre emprendo. En mi caso, por ejemplo, te dedicas tiempo total con toda la intensidad o la empresa. O fracasas. Es necesario, imagino, Ana, ese nivel de motivación, de pasión para poner en marcha el negocio y no porque te hayas quedado sin trabajo y no tengas otra salida tienes que emprender. Imagino que eso sería un error. Exacto, pero vamos, si existió o existe la burbuja, es como, vale, el gobierno o quien sea, nos anima o las universidades nos animan a emprender, pero también creo que deberían de existir más ayudas porque somos jóvenes, la mayoría, no tenemos trabajo, no tenemos dinero, entonces es, quieres que salir, bueno, sacar todo esto adelante, ayude a los emprendedores y la que salgo yo. Con el gobierno hemos topado, ¿no, Ana? ¿Cuáles son un poco las ayudas, imagino, de las instituciones en general, de la propia universidad, facilitándoos el espacio, entiendo? No sé si estáis ubicados, ahora mismo tenéis sede en el quórum, en el Parque Científico, todos. Y, sobre todo, pues, además de la maratón, de empresas, los cursos, los talleres, ¿hay instituciones, como por ejemplo la Escuela de Desarrollo Empresarial, el CEI, que os hayan apoyado? ¿Vosotros hayáis sido? ¿Hayáis acudido a ellos para pedirles ayuda? Sí, 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 o sea, cuando empezamos, nosotros empezamos con el CEI también, con la universidad, el Ayuntamiento de Elche, el Ayuntamiento de Alicante, es decir, tenían programas y siguen teniendo para emprendedores. Entonces, duran seis meses y te van explicando todo, igual que la maratón, y al final sales con una idea bajo el brazo. Sí, hay muchos programas de emprendimiento, unos tienen un aporte económico, casi todo el aporte es también en formación, mucha formación empresarial, tema de marketing, tema cómo enfocar, cómo hablar con los clientes, cómo debes de pivotar sobre tu idea inicial para adaptarla al mercado. Y luego también, aquí nosotros nos ayuda el Ayuntamiento de Elche, la universidad, y luego también hay financiación pública del gobierno de España, hay proyectos tipo Cedeti, etcétera, que pues hay ciertas condiciones que puedes pedir una financiación a coste cero. Lo que pasa es que ahí va mucha gente y es difícil conseguirla. Sí, a ver, hay programas y ayudas y líneas, hay todas las que quieras, al final casi todas las instituciones ofrecen ayuda. Yo lo que pasa es que también, cuando salimos de la fase inicial, digamos, de montar la empresa, también nos fuimos alejando un poco de lo que son estos programas. Tampoco queríamos repetirnos en la formación porque creemos que es importante pasar cuanto antes la fase de incubación de huevo y empezar a ser una empresa real. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo, ya llega un momento en el que tienes que dar ese salto. Nosotros también, bueno, empezamos con la universidad, con el CEI, también nos tuvimos los premios Fundeum, nos tutorizaron todo lo que fue el plan de empresa también. A nivel de ciudad, con el premio emprendedor del mes, tuvimos también, digamos, tutorización del proyecto y ayudas hay, hay muchas ayudas. Y lo que decía Pedro, también a nivel nacional también hay, hay muchas ayudas, pero son de mucha concurrencia competitiva, entonces es más difícil. Mucha gente quiere optar a esas ayudas. Sí, porque te dan financiación, digamos, financiada un 70%, por ejemplo, a coste cero, claro, hay mucha gente que la pide. Entonces, el gobierno, pues no, da una cantidad limitada de dinero y si hay, cuanto más empresas la pida, pues menos probabilidades tienes. Lo más importante, por lo que nosotros estamos viendo, es cuanto antes consigas un cliente y antes empiezas a facturar, mejor. Recorta el tiempo de incertidumbre, recorta el tiempo de búsqueda de programas de financiaciones y cuanto antes consigas clientes y facturas, mejor. Al final, yo sé, es una cosa que veo mucho y comento yo en la universidad, cuando la gente arranca un proyecto se obsesiona con conseguir mucho dinero muy rápido para montarlo y, vamos, la cantidad de casos que conocemos que al final ese dinero se fuma sin haber hecho nada por no saber focalizarlo. Entonces, es mucho más importante, aunque tengas pocos recursos, pararte y pensar e invertirlos bien, antes que lanzarte a lo loco a conseguir mucha financiación que luego no acaban nada. Al final, los inversores, nos contaban un caso de que los inversores se están yendo de las grandes ciudades porque ven proyectos con mucho dinero y a lo mejor te dicen, mi empresa vale 5 millones porque me han invertido 100.000 y hay tanta parte. Y luego pasa el tiempo y ves si ese dinero ha desaparecido y no han conseguido nada. Ahora estamos, por cierto, hablando de las ayudas económicas, comentábamos el caso de PLD Space que ha recibido esos 2 millones de euros, pero también hace poquito la empresa Montelo Eder ha conseguido 1,6 millones, creo recordar, 1,5 millón de euros también de Europa para llevar a cabo su proyecto y es una empresa que también, igual que vosotros, empezó en la Universidad Miguel Hernández. Entonces, es importante, imagino, tener la financiación, pero hay que justificar esa financiación, es decir, tener un proyecto claro, concreto y que convenza a los inversores. Sí, exactamente. Sobre todo en Europa, nosotros hemos pedido una en Europa, en nivel nacional, obviamente no te regalan el dinero, tienes que hacer un plan de empresa, justificar los gastos, el porqué y qué es lo que vas a hacer, los resultados, que lo que estás vendiendo no es humo, te piden muchos requisitos y tienes que pasar muchas variables y luego si lo creen, pues te lo conceden. Hay ciertos marcos, cada uno lo tienes que enfocar en el marco correspondiente y ya está, hay marco médico, hay marco de energía, hay marco de muchas cosas. Vuestras familias os han dicho que estáis locos por haber iniciado un proyecto de negocio desde la nada y con todas las dificultades, ¿os han puesto obstáculos o ha sido todo apoyo? En mi caso ha sido todo apoyo, todo apoyo desde el principio, tanto a nivel emocional, que es importante, porque vives en la típica montaña rusa hasta que se conoce desde el emprendimiento. Es muy importante el tema de la familia y sí, hemos recibido apoyo, tanto emocional como financiero también. Sí, al final si no fuera yo, bueno, tanto a nivel de apoyo emocional como a nivel de apoyo de trabajo, yo si no fuera, por ejemplo, por mi padre que venía al principio, nosotros al principio como lo tenía no tiene para máquinas, lo montábamos todo y precisamente es que él nos ayudaba a montarlo todo, entonces siempre la familia, el que no puede, te lleva, el que no va y trabaja contigo, si hay que sacar algo, ahora demás se queda. Por suerte digamos, pasó esa fase, ya somos un poco más empresa, pero al principio sí que es necesario. Sí, en nuestro caso igual, teníamos que tener una serie de plazas, un número de plazas en un día clave, al final invitas a los amigos a algo y al final te ayudan, los subes y al final te ayudan a salir adelante y la verdad es que, bueno, el apoyo es muy importante. El apoyo es imprescindible, Pedro, de la familia, de los amigos, para que tu proyecto, además de que tú creas en él, que otros crean en ti también. Sí, que te apoyen, porque a mí personalmente, pues como esto es un vaivén, como he dicho, pues hay veces que estás muy contento y hay veces que tienes alguna mala noticia, algún retraso y entonces te hundes un poco y si no tuvieras un apoyo moral, un poco de la familia, que te apoyen, que te empujen y que crean un poco en ti, pues muchas veces te dan ganas de dejarlo todo, porque a fin y al cabo hay gente que a lo mejor directamente se pone a trabajar y ya tiene un salario y tú estás renunciando a ese salario y una época de tu vida, que podías permitirte ciertos lujos, no los tienes por arriesgar. Y entonces muchas veces haces ese sacrificio y la familia es bastante importante en el apoyo, porque si no muchas veces te dan ganas, te sientes solo y te dan ganas de dejarlo. ¿Y en algún momento os han entrado ganas de dejarlo por las dificultades? Aquí creo que me contesté en los cuatro. Todos los días. Sí, diez veces al día. Sí. No, bueno, te repones rápido siempre. Pero ¿cómo es la sensación de decir, bueno, es que no sé, no tengo el camino, no sé hacia dónde hay que tirar, no sé, hay momentos, imagino, de mucha incertidumbre, de muchas dudas y en el que no es nada fácil y aún así, por lo que veo, los cuatro seguís adelante. Sí, al final es pararte, lo más importante es pararte a pensar y clarificarte un poco. Cuando entras en esta espiral de todo va mal, no sé qué hacer y vas sin cabeza de la pa' otro, vas a ir a peor. Pero entonces es mejor, te paras un rato, reflexionas y ves lo que tienes que hacer y ya lo tomas con otra energía. Si te obsesionas, va mal. Sí, nosotros también tuvimos un problema hace un par de meses con nuestro partner tecnológico y al final tienes que, bueno, empezamos de cero, hacemos esto, pero hay que dar el paso y siempre vendrán las cosas malas, pero bueno, ya vendrán lo bueno. Sí, esto ayuda y curte porque no todo es un camino de rosas. Y hay días que hablas con un inversor o con alguien que puede interesarle y cuando no recibes el FIBA correcto, pues te puede hundir, te puede quitar un minar un poco a la moral. Pero bueno, en esos momentos tienes que pensar, analizar fríamente y decir, bueno, sé la puerta que se me ha cerrado, pero no la que se me va a abrir. Y tienes que seguir luchando. Y a lo mejor eso te sirve para reenfocar tu idea, reorientarla para coger el viento con más fuerza. Como decía Einstein, no he fracasado 100 veces, ¿no? He conseguido 99 fórmulas que no funcionan. Imagino que es vuestro lema, ¿no? Entre comillas. Sí, igual. Plantearlo, lo hemos planteado muchas veces, por lo menos pensarlo, ¿no? Cuando no van saliendo las cosas, pues, dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es el paso a seguir, no? Tenía muchas expectativas, pero bueno, al final eso es lo que te ayuda, ¿no? Levantarte y seguir adelante y siempre con que tengas una visión clara, sabes que vas a por ella. Es un poco el tema de mentalidad y hasta ahora la cosa parece que cambia la mentalidad de la gente, pero hasta hace unos años, en otros países no, pero en España parecía que fracasar con algo era el fin y no podías reponerte. Es ejemplo de mucha gente que ha montado empresas y ha acabado triunfando y ha fracasado muchas veces. En otros países, de hecho, se premia el fracaso, porque eso significa que lo estás intentando y que en un futuro lo conseguirás. Aquí parece, como bien dice Pablo, que fracasas y ya no eres nadie, ¿no? Es un poco la... Si has equivocado una vez o has tenido algún fallo o lo has perdido y parece que no te vas a poder reponer nunca. Cuando eso no es así, al final la única forma de aprender es... Equivocamos. Y además ayuda a perfilar lo que es el producto o mejorarlo, porque el fallo que te saca a lo mejor un cliente anterior, tú lo tienes en cuenta, trabajas en ello, lo mejoras para el siguiente. Y esto es una sucesión de obstáculos y al final lo saltas todos. Es necesario caerse con todo el equipo para luego poder salir con más fuerza. Yo creo que básicamente los emprendedores lo que buscan es oportunidad, que les den oportunidad de demostrar lo que valen. Muchas veces las oportunidades no llegan y cuando te dan a lo mejor la oportunidad correcta y la confianza correcta, entonces deslumbra. Por ejemplo, el caso de PLD Space para mí es un ejemplo a seguir. Como una empresa ha montado una empresa de cohetes... Hace seis años solo. Hace seis años. Y ahora la Agencia Espacial Europea está trabajando con ellos. Y dices, ¿por qué no la ha montado la Agencia Espacial Europea? Pues los chavales, imagínate el camino difícil que tuvieron que hacer para convencer a la gente. Un saludo a Raúl Verdú y Raúl Torres, que son también amigos, que hemos hablado con ellos cientos de veces. El otro día estuvimos ahí en sus instalaciones y que también habrán pasado, ellos sabrán lo que han pasado para estar ahora donde están. Quería volver también al tema de las ayudas económicas porque precisamente el ayuntamiento, no me voy a criticar el concejal Héctor Diez, todos los años se lleva a cabo ese... Todos los meses, perdón, se lleva a cabo ese premio emprendedor del mes y se dan unas ayudas económicas y también en forma de asesoramiento a los emprendedores. No sé si alguno lo habéis ganado. Sí. ¿Los cuatro? Todos. Vale, genial. ¿En qué os ha servido esas ayudas del ayuntamiento a los emprendedores? Bueno, al final es que cualquier ayuda siempre, sobre todo si es económica, siempre viene bien, da igual la cantidad. Y luego, en nuestro caso también fue en un momento no tan inicial, pero sí que, pues eso, la pequeña formación que te pueden dar te ayuda siempre a aprender un poquito más. Y el tema de difusión también. Sí. En ganar el premio emprendedor del mes, a nosotros... Salir en los medios. Exactamente. Salimos en los medios digitales, de prensa, y bueno, pues eso siempre la gente te va conociendo, se interesa, te pregunta. Sí, parece que generan más confianza en ti. Si han apostado por ello, si han ganado el premio emprendedor, será porque tienen algo bueno. Entonces hay mucha gente que ya se basa en eso para verte con mejores ojos o recibirte. Que la confianza es algo básico en un negocio. Que antes no te recibirían y ahora con ese premio, pues algo tendrá. De hecho, un otro premio este que nos han dado de salir en prensa, nos han acabado llamando y viniendo empresas a decirnos, no sabía que había alguien por aquí que estaba haciendo esto. Salir en medios, radio, tele, no solo prensa. Sí, sí, sí. Bien, está claro. Ana, en tu caso te ha servido el emprendedor del mes para ganar notoriedad. Exacto. Nosotros además somos una empresa que necesitamos que se conozca, que la gente lo use y que lo pueda disfrutar y la verdad es que a veces es más importante también el que te reconozcan en cuanto ha ganado el premio. Sí, hay un dinero, pero también la difusión y a nosotros nos viene genial. Otro tema importante y que a mí particularmente me gusta mucho es el tema de las redes sociales. Imagino que es fundamental en los inicios utilizar las redes sociales como plataforma para llegar a todo el mundo, para vender vuestros productos, vuestros servicios. ¿Cómo lo utilizasteis al principio? ¿Teníais una estrategia clara o empezasteis creando una cuenta y lanzando algún mensaje aislado? ¿Cómo lo hicisteis? ¿La estrategia online de vuestros negocios? Bueno, nuestra estrategia fue, empezamos en un concurso en donde teníamos que recibir votos de la gente. Entonces, cogimos el portátil, nos fuimos a la glorieta, empezamos a buscar votos y por cada voto que nos daban, le decíamos también que nos dieran un me gusta en Facebook, que era cuando, bueno, no había casi nadie que lo usaba. Entonces, al final, pues la red social cada vez tenía más gente y demás y la verdad es que aparte de tener el concurso de votos, la gente nos conoce y nos ayuda. Nosotros empezamos con un programa, una iniciativa que tuvo la universidad, de coger estudiantes de periodismo y relacionarlos con las empresas del parque para hacer tareas de marketing digital, redes sociales, página web, ya teníamos el dominio comprado, pero no teníamos, no habíamos impulsado aún este tipo de cosas. Entonces, con los alumnos, pues empezamos. Luego, uno de ellos, en particular, pues, se quedó trabajando con nosotros y ya con él, pues ya hemos empezado ya a mover mucho todo lo que son las redes sociales, a crear una página web en condiciones. O sea, que hicieron prácticas, entiendo, ¿no? Exactamente. Nuestra empresa y a raíz de esas prácticas consiguió esa persona un puesto de trabajo. Exactamente. ¿Pedro? Pues nuestro caso es un poco curioso, porque en nuestro caso las redes sociales no nos hemos profanado mucho, porque debido a la complejidad de nuestro producto y a los sectores que estamos abarcando, que uno es defensa y otro es sector energético, debido a contrato de confidencialidad que nos han pedido los clientes, no podemos hacer publicidad. Entonces, pues muchas veces no nos interesan las redes sociales porque también nosotros, en el estado que estamos, nosotros tenemos ya previsto una campaña de marketing distinta, pero en principio, como nuestro cliente son empresas, no son el público del objetivo, entonces por ahora eso lo tenemos más congelado. Pero por tema de estrategia, no podemos revelar por contrato de confidencialidad los proyectos que estamos haciendo ahora. Pablo. Pues nosotros, bueno, yo comentaba de la vertiente industrial, pero también tenemos una vertiente de venta al consumidor final, porque cada día hay más gente con impresora estrella en su casa, aunque parezca una cosa del futuro, ya hay. Entonces, sí que es muy importante al final, para darte a conocer, sobre todo en comercio online, que es en este lado de la empresa por donde estamos vendiendo, es fundamental tener una buena presencia en las redes y cada vez estamos dedicando más esfuerzos a eso y menos esfuerzo a otras cosas. Hemos hablado de vuestros equipos, no sé si trabajáis solos, con una gran cantidad de personas, depende del tipo de negocio necesario contratar a más o menos personas, ¿con cuánta gente lo estáis llevando? Nosotros actualmente somos cuatro personas, hemos llegado a ser hasta seis, pero actualmente somos cuatro, ¿no? Yo me encargo la parte del desarrollo de negocio, bueno, un poco de todo, ¿no? Hay un ingeniero, un cargador aparte del desarrollo del producto y, digamos, periodistas encargados de la parte de marketing. ¿Es gente toda que ha salido de la universidad o los habéis contratado de fuera? No, toda ha salido de la universidad. En nuestro caso, toda ha salido de la universidad. ¿En tu caso, Ana? En nuestro caso somos los tres que empezamos y cada uno se dedica a una cosa, uno al tema comercial, la otra parte el tema publicidad y, o sea, que cada uno tenemos un papel en la empresa. En nuestro caso somos tres, más la parte de la universidad que también nos ayuda. En nuestro caso está un catedrático de óptica de la Universidad Miguel Hernández y el otro socio no tiene nada que ver con el mundo de la holografía, se dedica más al tema de desarrollo de negocio, el tema más empresarial. Tiene otras empresas, tiene otro sector y es el que se dedica a desarrollar negocio. ¿Y Pablo? Pues nosotros somos los dos socios iniciales que empezamos la empresa, hemos tenido gente puntualmente para ayudarnos, pero principalmente entre el trabajo que hacemos nosotros y la ayuda que nos brindan nuestros socios y el acceso que tenemos, pues podemos mantener una estructura que es ya un poco grande porque tenemos que fabricar, tenemos que vender, tenemos que hacer muchas cosas con un poquita gente, pero esperamos que sea momentáneo y poder meter más gente. Como decía antes, se habla mucho del emprendedor, de las ayudas a los jóvenes emprendedores, pero se puede ser emprendedor con 60 años también, es decir, el hecho de ser emprendedor no quiere decir que tengas que ser joven, en vuestro caso sí, sois todos jóvenes, pero bueno, hay gente que lo ha iniciado más tarde. Parece que tenga una mejor visión, ¿no? De cara a la galería ser emprendedor que ser empresario, ¿por qué? Sí, no sé, pero es que esto, todo viene de esta moda de que hablábamos antes de la burbuja y todo, palabras en inglés y esto que gustará tanto. Las startups, las spin-offs, todo esto, ¿no? Se lleva de moda, pero yo creo que todos queremos ser empresarios, tenemos que pasar por emprendedor. Pero al final, gente que ha montado empresas ha habido toda la vida, o sea que no es una cosa tan nueva. A ver, por eso me refiero. Que al final ahora se le da más visibilidad y parece que hayan más gente montando empresas, pero yo creo que se ha hecho toda la vida. Si has tenido una idea, has buscado recursos y has montado tu empresa. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a una persona joven, no tan joven, que tenga un proyecto, una idea de negocio y, como decía al inicio, que no se atreve a dar el paso porque o no tiene financiación o no tiene las ideas claras o no sabe a quién acudir, si no ha salido de la universidad que haya tenido ese apoyo, ¿cómo podría esa persona poner en marcha su idea? ¿Qué le aconsejaríais? Primero que lo medite muy bien. Al final también depende de la edad. Veo risas aquí porque hay que tenerlo claro. No, porque, a ver, por ejemplo, en mi caso yo aún soy bastante joven, entonces no tengo una vida aún hecha, digamos, no tengo un trabajo, no tengo una carrera laboral muy extensa, entonces para mí no es tan difícil lanzarme a emprender porque no tengo tanto que perder. Si eres una persona ya con cierta edad, tienes una carrera, tienes trabajo, tienes familia, es mucho más complicado, entonces es muy importante tenerlo bien meditado y saber que de verdad quieres hacer eso y que lo vas a llevar adelante. Pedro. Yo, bajo mi punto de vista, que se anime, pero que se lo pienso muy bien, que le dé muchas vueltas a la cabeza, que sea autocrítico con su idea porque muchas veces la primera idea que tienes no es la mejor, entonces tienes que darle vueltas, que no es lo que tú quieras, es lo que el mercado quiere y sobre todo que no sea egoísta porque una persona sola es complicado que lo saque, entonces necesitas ayuda y necesitas un equipo compensado y necesitas ponerte en manos de los demás, entonces no hay que ser egoísta, intentar que sea todo mío porque entonces no vas a salir, te va a costar. Entonces que se busque un equipo compensado y que busque gente que le ayude. Robert, consejos. Yo lo animaría. ¿Que sí o que no? Que sí, lo animaría que sí. ¿Por qué? Bueno, si le apasiona, lo animaría siempre y cuando planifique un poco lo que tiene actualmente, pero lo animaría a que emprenda. Vamos sabiendo las dificultades, ya vamos sabiendo que se va a topar con obstáculos. Sí, si le apasiona y si le gusta y si cree en la idea, vamos, lo animaría con los ojos de rojo. ¿Coincide, Ana? Sí, yo en mi caso igual también animaría a que se lanzaran en el mundo del emprendimiento y que, bueno, por nuestra parte, por ejemplo, que prueben, ¿no? Que antes de lanzar o de antes de gastar una cantidad de dinero bastante grande, que prueben, que testen, que pregunten y que no tengan miedo de contar la idea porque al fin y al cabo es el equipo de detrás el que desarrolla la idea. Es decir, no es tan fácil de copiar una idea. Sí, es que antes hablabas de que quieren empezar y les falta financiación, pero realmente la gran mayoría de ideas que salen de montar empresas de la universidad, a no ser que vayamos a cosas muy complejas, pero las primeras pruebas no requieren de una gran cantidad de dinero. Entonces siempre puedes probar con poco dinero, fallas y ves bien la idea, ¿no? Hay que lanzarse a lo grande, a lo bruto, sobre todo si estás empezando, que es más complicado. De hecho, para eso está Internet, ¿no? De forma gratuita puedes poner una página web, poner el producto, o sea, un grupo reducido de personas, incluso en las redes sociales. Ya tenemos la suerte de eso, de que la cantidad de negocios que están empezando es muy fácil y no requiere tanto desembolso económico. A veces se tiene la idea de que sí que es necesario un gran desembolso cuando en nuestro caso se entiende, ¿no? Hay que ir paso a paso. Nosotros, por ejemplo, nuestra empresa es muy tecnológica y necesitamos dinero, pero se pueden dar pequeños pasos que te aseguran el siguiente. No es tirarse a la piscina y directamente a la meter mucho dinero. A mí me dan ahora tres millones de euros y yo no sabría qué hacer con ellos. Bueno, yo sí. No, pero para gastarlos bien. Entonces, empecemos poco a poco y el camino se hace andando. Sobre todo que lo testen con el mercado, que no piensen que mi idea va a ser fantástica. Testéalo, pregunta a la gente, sondea y perfila sobre ello. Exacto. No sé si... Pedro dice que no sabría qué hacer con tres millones de euros. Tú, Ana, si te diesen esa cantidad, ¿cómo la invertirías en el negocio? ¿Tendrías claro los pasos a seguir? Sí. ¿O de momento estás cómoda con lo que tienes? No, por supuesto. Lanzar una campaña de marketing para conseguir más padrinos, el tema de sensualización, incluso cambiar la aplicación y ponerla, bueno, con muchísimas más funcionalidades que tenemos en mente. O sea, que no solamente centrarnos en eso. Visual Power puede ser muchas cosas. Sí, nosotros igual. Tenemos ya, digamos, un plan con los recursos que tenemos y con los que prevemos que podemos contar, pero si tenemos un antivinero así, sí que la invertiremos bien en expandirnos, en crear más tecnología que puede ayudar al sector en el que trabajamos. Un tema importante que se presupone, pero que no en todos los casos es así. El tema de los idiomas, no sé si los cuatro habláis inglés. Sí. Más o menos, ¿os defendéis? Sí. ¿Sí? Todos. Es importante, ¿no? Saber inglés de cara a poder montar un proyecto de negocio, por lo menos si quieres que se expanda y no se quede a nivel local. ¿Vosotros la formación la teníais previa o fue durante el desarrollo del proyecto o cuando fuisteis adquiriendo esos conocimientos? Previa. La universidad, al fin y al cabo, siempre vas aprendiendo, sales fuera, o sea que tienes que actualizarte, si no, vamos adelante. Yo sí que siempre digo muy claro, ya no para eso, sino para todos los aspectos en la vida, hoy en día es fundamental, mínimo, saber inglés para... No puedes ir por el mundo sin saber inglés, eso ya pasa, es el idioma universal. O sea, ya no solo para emprender, para trabajar, para hacer turismo, cualquier cosa. Es que hay que saberlo, porque antes el mercado, al no ser que existe el internet, pues tu competencia era del entorno local. Es que ahora un chino te puede estar haciendo la competencia. Claro. Entonces tienes que abarcar todo el mundo y el idioma internacional es el inglés. Está todo muy globalizado. Entonces tienes un proveedor en China, otro en Inglaterra, en Alemania, y al fin y al cabo el inglés, pues, un poco lo que une todo, ¿no? Los idiomas, por lo tanto. Vamos en estos últimos minutos de este programa, quiero que me contéis cuáles son los próximos, los retos más inmediatos. Empezamos, si quieres, Ana, contigo, vamos hacia Pablo. ¿Qué tienes pensado hacer los próximos meses? Consolidar el proyecto, intentar crecer, buscar, como decías, padrinos, inversores. ¿Qué es lo más inmediato? Lo más inmediato es actualizar nuestras aplicaciones, darles un poco más de vida social con el público y, nada, el tema de sensorizar y también, pues, que las empresas se animen y apadrinen. Roberto. Bueno, nosotros certificar, estamos certificando a nivel europeo para salir, digamos, ya con el marco de conformidad que necesitamos. Una vez lo tengamos ya, es empezar a producir, a producir ya las primeras unidades. Ah, ya tenemos muchas sillas reservadas, hemos hecho mucho marketing previo, campaña de precomercialización, le damos para un poco, porque a lo mejor no contamos con esos recursos para producir en gran volumen. Producir y ya empezar con las primeras ventas. Nosotros acabamos un prototipo que estamos realizando y esperamos que en breve, en cerca de un mes, esté preparado y ya sobre ese prototipo, con el cliente que tenemos, pues, dar la segunda fase del proyecto, que es un poco más ambicioso. Y Pablo, acabamos contigo. Pues, en nuestro caso, que llevamos ya mucho tiempo, tanto poniendo en marcha nuestro sistema de producción, desarrollando materiales, ya tenemos tres productos que ya se están vendiendo en el mercado. Entonces, sin dejar de lado la fase de seguir desarrollando nuevos productos, la idea principal ya es centrarnos en comercialización y entrar al mercado, pero a lo grande. Pues, chicos, esperemos que esos proyectos, esos retos, se cumplan, sigáis avanzando y mejorando vuestras empresas, vuestras ideas de negocio, con el apoyo de la universidad en un principio. Y también imagino que con todos los inversores que habéis conseguido y que vais a conseguir en un futuro, os doy las gracias a los cuatro por haber estado aquí en el análisis, a Pablo, Pedro, Ana y Robert, por haber hablado de vuestra experiencia, sobre todo de cara a los espectadores, a aquellas personas que nos estén viendo y que puedan tener esa idea de negocio en mente. Ya hemos dicho cómo, de alguna forma, iniciarlo, aunque, evidentemente, hayan primero trabas y problemas, pero siempre, para superarlo, pues habrá que utilizar todas las herramientas de las que se disponen y también, como no, pues implicarse, tener pasión por ese proyecto, por esa idea, para que salga adelante. Lo dicho, doy las gracias a los cuatro por haber estado aquí en el análisis y a todos ustedes, nada más, simplemente me queda despedirme. Como siempre hago, les recuerdo que pueden volver a ver este programa, si así lo desean, en nuestra página web teleelch.es. Nosotros volveremos, como siempre, la próxima semana con un nuevo tema de actualidad, aquí, en el análisis. Gracias.